Venga, habla ya A ver, está Speedman subiendo por las paredes cuando en ese momento coge y va a subir y se queda sin... y se queda sin... sin tela de esas y coge y dice sigan grabando que voy a ir a por más tela porque me he quedado sin... sin tela, no? coge, va a la casa suya y se mete leche condensada en el... se toma un cartón de leche condensada y dice, voy a probar a ver con la leche condensada a ver si... se pide al azúcar pero primero tendré que echarle azúcar está Speedman diciendo Spiderman, manifiestate y coge y dice y si me hago una paja a ver si con la paja mejor me pego a la pared y no me caigo está Speedman haciendo una paja en la pared, tío, cuando viene la vampira con la boca llena de sangre y le dice Speedman, ¿te puedo hacer una mamadita? y dice que... que es una mamadita y le dice si hombre, lo que te la hago siempre y dice venga, házmela y dice pero quítate los colmillos porque si no entonces me vas a chupar la sangre de... y coge y se está quitando los colmillos y en ese momento no le salen los colmillos y dice bueno, házmela con colmillos le pega un poco a... 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 Spiderman y hace Spiderman ¡Ay! y dice pero no te muevas ¡Ay! y dice que por antes está... bueno... follando una mujer con un tío, ¿no? y no era cagando eh... follando y cagando estaba... follando y cagando coge y dice y está en el mismo servicio y como la follaba y yo pues la follaba tío hazlo ahí en el sillón que te vea chup así... así un poquito mira así y digo qué gustito qué gustito llega el Spiderman y... y cierra la puerta del servicio y dice ¡Ay! me has espreñado por toda la vida claro porque se la habia metido bien metida ahora voy a contarte mi otro pero... hola yo también me puedo apuntar a esto y dice ¿tú qué es lo que sabe hacer? y dice pues mira yo puedo meterla bien metida y sacarla bueno sacarla va a ser más difícil ya sacarla porque me se queda atranca algunas veces lo básico un mes vale pues está metiéndose las negros a la... a Spiderman creyendo que era una mujer claro porque le veía los pechos así por fuera y dice Spiderman dice que... tengo algo metido en el culo no sé lo que es y... y otra vez y está el tío mal que... venga a ver que tengo algo metido pero no sé lo que es tío y enróllate ya un poco hombre está en el servicio y le dice ¿cómo quieres que te la metas? y dice tú ve metiéndomela y yo te cuento los minutos venga veinte centímetros ¡ay sigue! treinta centímetros ¡ay sigue! eh... cuarenta centímetros ¡ay sigue! aún tengo dinero y está el pide más allí más que dice yo voy a retirarme a... sigue tú negro y dice espérate yo no me gusta te amazonaslo eh... que amigo que estaba diciendo mal que no me acuerdo sor Sinés hay en el show ¿cómo hacés el negroaso – no? vamos a hacer el negro ses magazine Estaba dedicado a la Juvenil de Villanueva Estaba dedicado a la Juvenil de Villanueva El Club Villanueva ¿Dale es eso si yo no hay como tú sabes? Mira la camara ¡Va! 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 Como los culones ¡Eh! ¡Chu! ¡Este lo he cargado en el Youtube! Y esto es para los tarugos Y esto es para los tarugos Mira para acá Mira la camara Agua chupa we Mira para acá ya así Eso para los tarugos Y para mi Juvenil de Villanueva ¿Esto es el chiste? ¿Ese es este? No pues nos traigan mi ordenador Cuatro chistes que Juvenil de Villanueva ¡Eh! ¡Chu quédate ahí! ¡Chu! ¡Está lleno! ¡Los Manuel! ¡Los chistes llenos! ¡Los chistes llenos! ¡Puédame el cumpleaños! ¡Hillo! Que le voy a contar un chiste que también es protagonista Chuu ¡Ada venga! ¡Chu! Ya no te grabó más ¡Vale!